Válvulas industriales. Las válvulas son dispositivos mecánicos que controlan el flujo y la presión de líquidos y gases dentro de un sistema. A continuación, se muestra un resumen de los tipos de válvulas más comunes. Válvulas de compuerta, se pueden usar en ambos sentidos en el circuito. No tienen resistencia al flujo cuando están abiertas, poca caída de presión. Buen sellado cuando están cerradas y son adecuadas para usar en condiciones de alta temperatura y presión. Válvulas de bola, utilizadas para controlar el flujo de sustancias de una abertura a la siguiente. Contienen un diseño compacto y de bajo mantenimiento, que no requiere lubricación, se abren y cierran rápidamente, y son rentables entre todas las válvulas. Válvulas de retención, permite que el líquido fluya en una sola dirección, e impide una inversión de la circulación. Se encuentran comúnmente para proteger bombas o compresores donde el reflujo podría hacer que la bomba o el compresor se apaguen. Las válvulas mariposa, son muy precisas, requieren poco mantenimiento, su función es interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, denominada mariposa, que gira sobre un eje. Las válvulas mariposa se pueden utilizar en la industria farmacéutica, química y de procesamiento de alimentos. Puede encontrar más información, visite www.calglass.com.